Yo que, que rico tocas papi Con paso firme y de frente, vengo a tocar mi timbal Quiero alegrar el ambiente, y al público en general A mis amigos de embote, que me presten atención Con el tumbao que les traigo, vengo a darle una lección Como valgo lo que peso, con cada golpe que doy Pronto pagarán por eso, si llegara donde estoy Quiero borrar esa duda, y aquí quiero demostrar Que tengo ya la experiencia, de este truco musical Caco, va firme y de frente, con su truco musical Caco, va firme y de frente, con su truco musical Caco, va firme y de frente, con su truco musical Si los rumberos me llaman, yo sé que la rumba es buena, y por eso voy a bailar Caco, va firme y de frente, con su truco musical Pero caco, pero caco, pero caco, pero caco Mulato suena mal timbal Caco, va firme y de frente, con su truco musical Elas de la salsa Te lo dije Ruperito, que caco llegaba Con qué sabor A ver María, pero qué bueno está esto Caco, va firme y de frente, con su truco musical Caco, va firme y de frente, con su truco musical Gaco va firme y de frente con su truco musical Gaco va firme y de frente con su truco musical Gaco va firme y de frente con su truco musical Vamos a la rumba, rumbero bueno Caco va firme y de frente con su truco musical Pa' tu kinkín, 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 pa' tu kinkín Así suena mi timba Caco va firme y de frente con su truco musical ¿Cómo es? Y ahora viene a comer mucho cuero Papo, dile, papo Dedícaselo a Mirta Decían que no llegaba Caco va firme y de frente con su truco musical Yo te lo dije, sonerito, que cuando comenzare, me ve, abra un paso, caballero Caco va firme y de frente con su truco musical ¿Cómo me divierto yo con los rumberos y los cueros? Caco va firme y de frente con su truco musical Caco va firme y de frente con su truco musical Caco va firme y de frente con su truco musical